¿Qué es lo que se ha hecho para los municipios? Ya pasamos la capacitación para los títulos habilitantes, pero el personal sigue capacitándose hoy en día hasta tener la experiencia necesaria para poder arrancar y atender a los usuarios. Tenemos la mejor de las aperturas con el señor director Carlos Jara. Siempre nos han apoyado, siempre que consultamos algo nos responden y siempre están con las puertas abiertas para nosotros. Para asumirla en un principio no, pero es importante porque es la que te va a dar al punto a donde quieres llegar. Nosotros no tenemos plan de movilidad porque se cayó el proceso que lo estuvo haciendo el municipio de Robama en la administración anterior. No entregaron a tiempo el proceso y aparte de eso no estuvo a satisfacción del municipio. Entonces ahora estamos en el proceso para finiquitar ese contrato y volverlo a sacar porque es algo súper importante para el municipio. Yo recomiendo que todos los municipios tengan un plan de movilidad, pero hecho con personas que realmente tengan experiencia y sepan sobre el asunto, porque es a donde vamos a llegar en el futuro. El problema más grande que hemos tenido hoy en día es que nuestra infraestructura donde vamos a funcionar era antes un terminal terrestre y ahora va a ser un centro de matriculación y un centro administrativo. Entonces para poder lograr que se adecúe hemos lanzado un proceso al portal y esto tiene sus plazos como ustedes saben en contratación pública. Es lo que más nos tiene como preocupados y el problema más grande porque de ahí hemos tenido toda la apertura por parte del señor alcalde para la contratación del personal, para adquisición de todo lo que sea necesario para la apertura, pero hay que seguir los tiempos que establece la ley para todas las contrataciones. Entonces, y como viene la premura de la Agencia Nacional de Tránsito de que cojamos las competencias, es el problema más grande que hemos tenido. Lo que más me llena de satisfacción es ver que todos están preocupados sobre el tránsito. Entonces todos quieren saber por qué es algo nuevo y es algo en lo que tenemos que estar unidos como cantones y como municipios. Lo que les puedo decir es que estaremos siempre nosotros a las órdenes, no creemos que lo sabemos todo, pero en lo que podamos ayudarles, bienvenido sea. Para este taller le hemos dado nosotros nuestras experiencias al principio, decirles que la matriculación o el tema del tránsito no es un negocio, no es algo que le beneficia al municipio llenándole el dinero a las arcas, sino es algo bien duro, algo bien sacrificado, algo en lo que se tiene que trabajar y se tiene que hacer de la mejor manera, porque con tan poquitos recursos que nos van a dar, tenemos que manejar algo súper estratégico como es el transporte. Gracias por ver el video.